por lo menos que encontré seis que no tenía estaba vacío esto cuando no me he tomado esto que cuesta más caro pero yo creo que tengo por esto aquí no entré yo nada nuevo de más bolsas esto creo que los tengo no ah 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 sacaron uno de estos de Fuzzle Fury y lo tiraron aquí mira quien está aquí el mejor el mejor 77 Pontiac Firebird uno de los mejores Fuzzle Fury mira el carro de la Coca-Cola, este es cobre este de estos sueltos el de este el de la Shell vaya, para los que coleccionan Lego bueno 30 veces bueno, eso es todo por hoy es todo por hoy